Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos, Cumbieros y Más. Y bueno, en la lección de hoy vamos a ver algunas notas, algunos acordes para poder acompañar nuestras canciones. Ya que muchos me han dicho que quieren aprender un poco más sencillo o un poco más fácil el poder acompañar tal vez las cumbias, las baladas. Es muy, muy, muy sencillo. Así que quédate a ver todo el video para que puedas comprender cómo lo vamos a practicar. Así que, ¡pengale! Y bueno, ya estamos aquí en el teclado. A ver si no se escucha muy fuerte. Bien, lo primero que ya sabes que debes saber son las notas. Las notas siempre van a ser lo más básico que te debes de aprender. Por ejemplo, la escala cromática, que es una escala muy importante que te debes saber porque esa lleva todas las notas. Por ejemplo, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Mi no tiene sostenido, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si. Y pues, Si no tiene, efectivamente no tiene sostenido. Y bueno, pues aquí caemos a Do. Obviamente que muchos dicen que cuando tú vienes de una escala descendente hacia atrás, se convierte prácticamente en Mi sostenido. Por ejemplo, aquí, aquí como Mi no tiene sostenido, este sería Mi sostenido, igual aquí en Si. Prácticamente le llaman Si sostenido, Si bemol. Muchos hacen ese tipo de comentarios. Es como revolvernos mucho en muchas notas. Practícalas, solamente apréndetelas y después vamos aprendiendo nombres. Entonces, tú aprendiéndote la escala cromática ya te vas a empezar a aprender todas las notas. Entonces, prácticamente todo es lo mismo en el teclado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para acompañar, un ejemplo, una cumbia, tenemos que tener un acorde. A mí me gusta que se escuche un poco gravecito el bajo. Aquí se escucha un poco grave. Aquí se escucha un poco ya, también es grave, pero ya más adelante se empieza a escuchar más agudo. Entonces, un ejemplo. A mí me gusta que se escuche así. Ese sería un ejemplo de cómo se escucha un poco más grave. En este aspecto, muchos dicen, ¿cómo voy a aprender a tocar o acompañar? Porque muchas veces en la iglesia o en los conciertos ya practicando, la gente quiere que lo acompañes en alguna canción, en alguna melodía, y lo que queremos es poder acompañarlos de una manera sencilla y muy fácil. Por ejemplo, hay canciones que puedes acompañar de tres tonos. Por ejemplo, en do. Y do, podríamos decirle que su primera, segunda y tercera que le llaman, es muy fácil. La segunda sería sol, sol mayor y la tercera fa. En este caso, muchos quieren acompañar de esa manera. En do. Vamos a sol. Fa. Regreso a sol. Y caigo a do. No sé ustedes cómo vean, cómo le llamen, porque muchos dicen que es su primera, la quinta y la cuarta. Así se le llama, realmente. Voy a bajarle un poquito a este piano. Ahí está, ahí así, para que no suene muy duro. Le llaman primera, quinta y cuarta. En este caso tienen razón, porque, por ejemplo, si yo voy a pisar do, la quinta sería una, dos, tres, cuatro, cinco. En la escala, mi quinta sería sol. Y la cuarta sería fa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Entonces tienen razón que primera es do. Perdón, primera es do. Cuarta es sol. Perdón, quinta es sol. Y cuarta es fa. Ajá, ya ven, hasta yo mismo me confundo, de que a veces yo ya le tengo como que muchas veces cuando me dicen acompáñame en el tono de do, yo ya lo tengo previsto que su segunda es sol y su tercera es fa. Los músicos que no tenemos estudio líricos, que se les llama, lo hacemos de esta manera. Quizás es incorrecto hacerlo, pero los músicos ya nos entendemos. La voy a tocar en do. Ah, bueno, yo ya sé que su segunda es sol y su tercera es fa. Pero muchos dicen que la quinta es sol y la cuarta es fa. En este caso, lo puedes llamar como tú te acomodes porque ya tocando en vivo ya no vas a saber o ya no vas a empezar a contar en cuartas, en quintas, en sextas, primera, segunda y tercera de do. Porque, por ejemplo, si te dicen en sol, primera, segunda y tercera de sol, primera es sol, y voy a encontrar rápidamente su quinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, sería re. Su cuarta sería una, dos, tres, cuatro, sería do. Entonces, rápidamente ya vieron cómo yo hago, que ya sé que la primera es sol, segunda es re, tercera es do. ¿Qué les vuelvo a repetir? La cuarta sería do y la quinta re. Pero así lo llamamos los músicos. Entonces, cuando ya vas a estar en un concierto o ya vas a tocar totalmente en vivo, obviamente que ya la persona te va a decir, vamos a tocar en sol. Ah, bueno, pues yo ya sé que primera, segunda y tercera es sol, re y do. En este caso, pues ya tú puedes acompañar. Por ejemplo, vámonos rápidamente en sol, cumbia, un ejemplo que ya estamos tocando en vivo. Segunda. Va a ir dependiendo. Por ejemplo, en este caso, va a ir a segunda, puede ir a tercera. Y pueden, o sea, todos los cantos o todas las canciones tienen una diferente, hay unas que están en sol y comienzan en do. Entonces, debes de ir viendo cómo ir, pues, más que nada improvisar, improvisar. Pero hay a veces los directores musicales que ya tienen más experiencia, tienen más oído, simplemente te van diciendo segunda, tercera, primera. Entonces, por ejemplo, que te digan cuarta, segunda. Por ejemplo, el director si te dice, vámonos a tercera, te vas a do, porque estás en el tono de sol. Acuérdense que todos tienen sus tonos diferentes. Si te dice el director, vete a segunda, te vas a ir a re. Si te dice, vámonos a tercera, es do. Vámonos a primera, es sol. Lo que quiero es, espero que no se confundan. Quiero tratar de explicar lo más claro que se pueda. A veces no podemos explicarlo al cien, porque no estamos de frente y aclarar todas sus dudas. Pero lo que quiero que aprendan es de que muchas veces al improvisar te dicen, vámonos a primera. Vale. Vete a tercera. Do. Vete a segunda. Primera. Por ejemplo, lo mismo. Yo tengo un amigo. Segunda. Tercera. Tú ya debes de estar capacitado para ir aprendiéndote todas las canciones. Es más, vamos a hacer algo. Les voy a compartir solamente tres, tres importantes acordes de su primera y su segunda, su tercera. Para que ustedes lo puedan estudiar. Vale. Vamos a empezar con la de do. Do, su segunda sería sol. Apúntalo. Y su tercera sería fa. Primera sería do. ¿Vale? La segunda muy importante, la escala de sol. En este caso, si te dicen, la canción está en sol, pues entonces si es su primera y segunda y tercera, la primera sería sol. La segunda sería re. Y su tercera sería la de sol. Y su tercera sería do. Porque todas las notas tienen su primera, segunda y tercera, ¿sale? Y ya si tú lo quieres nombrar primera, cuarta y quinta, pues está perfecto. Pero yo te lo doy así como yo lo sé. ¿Sale? Entonces ya les dije que yo no soy maestro de música. Simplemente compartimos nuestro aprendizaje y experiencias de los años que han pasado en nuestra vida. ¿Vale? Entonces, primera es do. Si vas a tocar en el tono de do. La segunda es sol. Y su tercera es fa. Si tú lo quieres tocar en re. La primera es re. La segunda es la. Y su tercera es sol. Si yo voy a tocar la canción en sol. Su primera es sol. Su segunda es re. Y su tercera es do. Sucesivamente así tú puedes ir sacando tu primera, segunda y tercera. Aquí el truco. Yo te lo voy a enseñar rápidamente. Por ejemplo, si es fa, tú debes de saber la escala de fa. Y de regreso. Esta es la escala de fa. Ahora, para encontrar su cuarta de fa, voy a contar cuatro tonos hacia adelante. En la escala uno, dos, tres, cuatro. Me marca que es la sostenido mayor o si bemol. Esta es su segunda de fa. Entonces, si yo estoy en fa. Uno, dos, tres, cuatro. Su segunda es la sostenido o si bemol. Bien. Ahora, quiero encontrar la tercera de fa. Voy a contar cinco tonos hacia adelante porque es la quinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sale su tercera, sería do. Ya tenemos la primera que es fa, la segunda que es la sostenido y la tercera que es do. Así de fácil se hacen los tonos para poder improvisar las canciones o para poder acompañar o para tocar canciones que lleven este tipo de círculos o armonías que va a primera, segunda y tercera. Entonces, por ejemplo, no hay Dios. Está en sol. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. La, 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 la. La, 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 la. Ah, en re. La, 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 la. La, 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 la. Perdona, hizo la. La, 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 la. Si lo quieres tocar en cumbia, también se puede. La, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. La, 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 la. Y bueno, pues ahí nos podemos seguir con todas las canciones. Son cantos de iglesia, son coros de iglesia. Puedes tocar cualquier canción que a ti te guste, que a ti te agrade. Solamente métele esta fórmula y trata de ver si los tonos son correctos. A veces, te vuelvo a repetir, pueden cambiar, quizás puede ir de do a sol o de do a re. Pero es totalmente compatible porque es la escala. Estás tocando en el tono que es, no estás tocando otros acordes. Por ejemplo, si yo estoy tocando en sol, pero quiero meter un fa sostenido, pues ya no queda. Por ejemplo, yo estoy aquí. No hay Dios tan grande como tú. Y quiero meter fa sostenido. No lo hay. Vean cómo se escucha feo. Entonces, debe de ser compatible con los acordes de la escala. Entonces, amigos, espero que les haya gustado esta explicación. Espero que no haya sido tan revoltoso como dicen aquí en México o en su país, que sea tan complicado que haya quedado un poquito claro y que les haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Síganos en nuestra página de Facebook como Tutos Convieros y más. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.